Guerras y rumores de guerras, dijo Jesús. Aquí tenéis sus palabras. Pero aún no es el fin, dijo. Existen indicios de que Estados Unidos planea ataque nuclear contra Rusia. Mirad, guerras y rumores de guerras. Una base de la OTAN en Polonia podría estar calentando motores para atacar a Rusia. Claro, evidentemente estas noticias vienen de RT, ya sabéis que son del lado ruso. Y enfocan las noticias hacia su sector, por supuesto. Pero los rumores están ahí. Pero una vez más, mirad, por favor, paren. Suplica el Papa Francisco a los territorios en conflicto. Y es curioso porque cuando sabes quién ha generado esos conflictos, ¿cómo puedes estar diciendo también que los paren? Pero esta es la doble moral. Hermanos y hermanas, nunca la guerra, nunca la guerra. En fin. Hay cosas que son, para mí cuando las presento, realmente desagradables de presentar viendo esa hipocresía. Ucrania, continúan agresiones contra evangélicos en zona prorrusa. Les están sacando, pone este artículo, los lugares de culto, hacen destrozas, tienen problemas, sobre todo los que son protestantes, y les están diciendo que los cultos hay que hacerlo según la iglesia ortodoxa rusa. Si no, pues que van a terminar mal. Y así está la situación. Todo esto, evidentemente, hace que haya gente que pida ya intervención en ese lugar para que haya libertad religiosa. Mirad cómo todo va siempre girando alrededor de esto, al igual que en los países de Medio Oriente y otros lugares. Y esta noticia, dirigente adventista holandés, cambió billete del avión de Air Malasia derribado en Ucrania. Y lo cambió para no viajar en sábado. Y anticipó el vuelo un día antes. Gracias a Dios, esta persona se salvó. Otros, por desgracia, no les fue igual de bien. Pero a mí me llamó algo la atención de esto. Resulta que esta dirigente, además, siendo adventista, está también trabajando como enviada para la ONU, las Naciones Unidas. Y ha sido llamada en más de una ocasión para ir a tratar temas de paz, en lugares de conflicto, evidentemente. Y yo me pregunto, ¿acaso los dirigentes de la Iglesia Adventista aún no saben quién hizo la ONU y con qué propósito? ¿Y qué se está cociendo? ¿Aún están en estas? Y si dices algo, ¿eres un loco, un fanático o un no sé qué? Por favor, ojalá se leyeran el libro Rumbo a la Ocupación Mundial. Ojalá, porque igual se daban cuenta de lo que durante tantos años se ha ido preparando en ese lugar y que va a dar su apoyo totalmente a un señor vestido de blanco, sea del país que sea en su momento, para propiciar para todo el mundo la ley dominical. Qué triste, que la Iglesia de Dios especialmente fue llamada por ser movimiento profético para declarar todas estas cosas también, no esté diciendo nada de esto. Y encima, si alguien dice algo, mejor que esté fuera de esa Iglesia. Qué triste. Pero bien, gracias a Dios, parece ser que tiene aún misericordia cuando unas personas están en error y siguen salvándoles la vida. Una oportunidad de oro. Ojalá alguien le diga a esta señora, ¿qué haces en ese lugar? Aquí tenéis a esta persona precisamente. Perdidos. Teoría conspirativa sobre los vuelos MH17 y MH370 de Malasia Airlines. ¿Podría ser el avión del vuelo MH370 desaparecido el pasado mes de marzo el mismo que el del vuelo MH17 que se estrelló en Ucrania? Por descaballada, dice aquí que parezca la idea, hay personas que sostienen que se trata del mismo aparato. Y se muestran imágenes comparativas al respecto. Algunos dicen que además les sorprendió mucho cuando testigos decían que los cuerpos hedían cuando se acercaron allí. ¿Cómo podía ser que hediesen si acababan de morir? ¿Serían los que habían viajado en el anterior avión o en el anterior vuelo? Así quedan las dudas. Lo que está claro es que esta compañía se está yendo al agua. Hoy mismo estaba leyendo cómo está bajando en picado. Tristemente, igual que sus aviones. Con tanta gente dentro, por desgracia. Llega un momento en que ya no sabes qué pensar. Pero realmente todo esto no ha pasado porque sí. Aquí tenéis fotos comparativas. Veis una ventanilla que una está en negro y la otra está en blanco. A mitad más o menos de esta chatarra. En fin, aquí tenéis todo lo que os decía. Además, un dato curioso. Parece ser que el vuelo anterior que desapareció estaba cancelado. ¿Qué pasó entonces? Bien. Quizás seguirán habiendo investigaciones de gente no oficial sobre estas cosas. Pero desde luego todas las cosas no están pasando porque sí. Eso está claro. Quizás seguirán habiendo investigaciones de gente no oficial sobre este tema. Quizás seguirán habiendo investigaciones de gente no oficial sobre este tema. Quizás seguirán habiendo investigaciones de gente no oficial sobre este tema. Quizás seguirán habiendo investigaciones de gente no oficial sobre este tema. Quizás seguirán habiendo investigaciones de gente no oficial sobre este tema. Quizás seguirán habiendo investigaciones de gente no oficial sobre este tema. Quizás seguirán habiendo investigaciones de gente no oficial sobre este tema. Quizás seguirán habiendo investigaciones de gente no oficial sobre este tema. Gracias.